¿Qué tal? Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Están conmigo Rodolfo Ferro y Francisco Guzmán. Ellos son jóvenes desarrolladores, innovadores, emprendedores, que mañana van a tener un evento aquí en León vinculado al gigante de Internet, a Google, y nos van a platicar de qué se trata. ¿Cómo están? Muy bien. Primero que nada, pues gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, mañana tenemos lo que es la presentación del Google Developer Group. Bueno, les vamos a comentar más que nada qué es lo que se va a estar haciendo, por qué se va a estar haciendo aquí en León. ¿En qué consiste también? Así es, ¿en qué consiste? Y bueno, un pequeño adelantito es que se van a estar dando algunos talleres y algunas pláticas sobre estas tecnologías, que los chavos las conozcan y que se vayan animando a entrar a este mundo en parte que es de desarrollo. A diferencia de otras tecnologías en el pasado que había como secretos industriales, yo creo que el tema de Internet es más democrático. Mucha gente puede acceder a desarrollar, a innovar, a cambiar cuestiones, como se ha visto ya. Los creadores de Google eran un par de jóvenes egresados de universidad sin mayor capital cuando empiezan con su proyecto. ¿Cuál es la idea de lo de mañana de este Google Developer Group? Platíquenme. Incorporar más gente, entusiasmar a jóvenes. ¿Cómo va a funcionar? Claro, exactamente es eso. Queremos darnos a conocer como comunidad aquí en León. Empezar a integrar a personas, acercar herramientas tecnológicas que varias personas conocemos y que no todo el mundo tiene acceso a ellas. Y pues todo esto a través de talleres, conferencias, pláticas. Esperamos traer ponentes, gente de Google. Y bueno, vamos a estar con sede en Tepache. Entonces ya varios los conocen. En esta comunidad de colaboración, ¿no? Que es Tepache. ¿La dirección de una vez? Sí. ¿Se la saben? Sí, sí. Díela, por favor. 15 de septiembre, 106, en zona centro, aquí en León. ¿Espacio para cuántas personas? Híjole, pues... Pero está abierto, pues. Sí, está abierto al público. Realmente no hay como decir, ah, pueden ir 20, 30 personas. No. Pueden ir todas las personas que quieran. Ya estando ahí, pues nosotros vemos cómo nos acomodamos. Ver la manera, pues, de que no se queden fuera. Y, pues, de que se integren, ¿no? Que se vayan... Que vayamos integrando una comunidad. Que vayamos, más que nada, pues, a ayudarnos, ¿no? A decir, bueno, yo he llegado a tener estos problemas. Tal vez aquí me pueden ayudar. O tal vez yo puedo ayudar a las personas que han tenido un problema similar, ¿no? Hay que ser ingeniero en sistemas, programador. ¿Qué mínimos hay que cumplir? Hacker profesional. No, yo creo que no hay como un requisito mínimo. Gusto por el tema del software y la tecnología. Así es. Sí que tengan mucho gusto por la tecnología y por la parte de software. En mi caso, yo estoy en sistemas en el Tecnológico de León. Y, bueno, Rodolfo está en matemáticas en la Universidad de Guanajuato. Y no hay perfil, pues, preferido. Gente autodidacta también podría existir. ¿Qué hay que llevar? ¿Su computador? Este, pues, al menos para mañana, como se mencionó, es la presentación del grupo. Y, además, vamos a tener una plática sobre cómo simular datos válidos a partir de una muestra. Este, así que, solo muchas ganas de aprender, de conocer el equipo. Y, pues, que estén atentos a lo que vamos a estar haciendo aquí en León. Y les vamos a llevar ahí quizás unas sorpresitas. Sí. No adelantamos nada. ¿Quién puede venir de conferencia? Bueno, lleva un proceso un poquito más complicado. Que, pues, sí, sería como evaluar la parte de qué es lo que se va a aportar a la comunidad. Ver en qué proyectos ha trabajado. Porque, bueno, la experiencia y el resolver dudas a las demás personas se genera a través de esto, ¿no? De que tú ya hayas estado manejando, digamos, una tecnología. De que ya hayas estado en el área algún tiempo. Entonces, sería más que nada, pues, eso. Evaluar la experiencia. Que las mismas personas, pues, generen ese impacto, ¿no? Ahorita ya contactamos a una chica que está trabajando en Google en Estados Unidos. Y, bueno, no quiero, como decir el nombre porque estaría más padre que sigas. ¿Es parte de la sorpresa? Ajá, sí, es parte de la sorpresa. ¿Es una videoconferencia? Sí. No, no va a ser videoconferencia. O sea, estamos viendo que ella venga. Y, de hecho, no hay problemas con traslado y hospedaje. Que ya se ofreció a la ciudad. Aunque lo entran que mañana, ¿da tiempo? Vamos a ver mañana aquí. ¿Se desarrolla aquí viernes y sábado o solo viernes? Vamos a estar el segundo viernes de cada mes trabajando en eso. Así se va a desarrollar la comunidad. Muy bien. Entonces, ahí en Tepache, ¿a qué horas hay que presentarse? A las siete. En punto de las siete va a empezar. En punto de las siete. Siete de la tarde. ¿Algunas cuestiones en específico en las que vayan a incursionar más? Es muy libre. O sea, ¿cómo se puede desde Guanajuato, en este caso desde León, incursionar para potenciar a Agur, aprovecharse de él, generar, no sé, nuevas aplicaciones, etcétera? Pues es, pues sí, generar aplicaciones, por ahí algunas de las cosas, entre las cosas de las que se van a estar haciendo también son algunas cosas makers, si no mal recuerdo. La parte de las aplicaciones y, bueno, en el caso de Rodolfo, pues él nos ayudaría en la parte de matemáticas y de algoritmos, porque, bueno, no se descarta que se usen este tipo de cosas, o sea, no es aislado como un área de la otra. Muy bien, muy bien. ¿Tus expectativas, Rodolfo? Pues va a estar asombroso. Yo invito a toda la gente a que nos esté acompañando. Se va a hacer una experiencia, padre. Va a ser una experiencia muy, muy padre. Vamos a estar desarrollando proyectos de todo tipo. Probablemente empecemos a estar trabajando con el Instituto de la Cuenta Guanajuatense, sacando proyectos para llevar, alcanzar herramientas tecnológicas a comunidades con rezago de este tipo. Y va a haber sorpresas, reiteramos. Va a haber sorpresas. A lo largo de este, bueno, pues lo que se va a desarrollar los martes segundos de cada mes, este grupo de desarrolladores de Google en León. Bueno, no sé si nos queda algo. ¿Quieren comentar algo adicional? No, pues solamente la invitación, que vayan, la verdad. Un requisito formal, presentarse y ya. Así es, sí, que vayan, la verdad va a estar muy padre. Además de conocer esta parte de la tecnología, pues van a conocer a muchas personas que posteriormente les pueden ayudar o incluso pueden llegar a tener una amistad muy buena con esas personas. Entonces, no falten, vayan, conozcan y pues aprender es la finalidad. Muy bien, muy bien, muy bien aprender y desarrollar. Muchísimas gracias a Rodolfo Ferro, Francisco Guzmán del Google Developer Group en León, Guanajuato. Vamos a una pausa, continuamos en un momento.